Atención, filtraron documentos confidenciales de Nicolás Maduro a la oposición. Sí, así tal como lo escucha, resulta que continúan las traiciones dentro del régimen del tirano Nicolás Maduro. Por lo menos, así lo confirmó el investigador criminal y analista de inteligencia Iván Simonovic en su programa este miércoles 25 de septiembre. Simonovic lo reveló todo, absolutamente todo. Pero antes de seguir con esta información, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y a nuestras diferentes redes sociales. Deja un like y escriba un comentario en este video. Compártelo si quieres que el tirano Nicolás Maduro salga de Venezuela. ¡Comenzamos! Todo se está volviendo un caos dentro del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. A las tantas especulaciones que van y vienen sobre traiciones, represiones y venganzas, ahora parece ser que la situación es tan delicada que incluso, ojo con esto, ya se están filtrando información confidencial de las entrañas del nefasto, información confidencial del malvado, información confidencial del despiadado, información confidencial del dictador Maduro. El investigador criminal y analista de inteligencia Iván Simonovic aseguró que tiene información ultra confidencial que pondría en jaque a Nicolás Maduro y todo su régimen, dado el caso, decida usarla. Este particular personaje, que viene haciéndole frente al tirano desde diferentes ángulos, entre esos, siendo un apoyo o respaldo al movimiento ya casi Venezuela, es este sujeto quien aseguró que existen héroes anónimos dentro de las Fuerzas Armadas Venezolanas que colaboran con la oposición y que incluso le han filtrado información confidencial. Yo tengo información de todas y cada una de las estructuras militares y policiales del país. Fuerza Armada Bolivariana, DIGESIN, SEBIN, CICPC, policías estatales o estatales, todos, hay una red importante de individuos que muy posiblemente jamás se sepa quiénes son. Pero el régimen sabe que es así, que tengo mucha información y esa información la vamos a utilizar para vencer. Finalmente les digo algo, una persona no pierde cuando se cae, una persona pierde cuando no se levanta. Nosotros estamos de pie, seguiremos luchando y ganaremos esta pelea. Es hasta el final. Iván Simonovic levanta la frente ante Maduro y le dice que debe estar preocupado porque esa información de la que habla es real, que el régimen lo sabe, que es auténtico y será clave para darle el gran golpe a la dictadura. Simonovic explicó que el sentido común dice que no es posible ganar una batalla con esta represión que está ejerciendo la tiranía, porque resulta un camino muy agotador para quien emplea dicha estrategia, en este caso el régimen de Maduro, que plantee con tanta firmeza esa represión porque luego no va a tener energía para sostenerla, que el éxito a partir de eso, el éxito de la oposición dependerá de la misma resistencia en cada una de sus estructuras. Iván Simonovic comparó la actualidad venezolana con una pelea de boxeo para explicar que por mucho que lo intente, la tiranía de Nicolás Maduro no puede estar pegando golpe todo el tiempo, atacando todo el tiempo, y se cuestiona cuántos asaltos, hablando del ejemplo de la pelea de boxeo, podría Nicolás Maduro resistir dando golpes. Simonovic espera que muy pronto el nefasto se canse y surja el momento idóneo para el contragolpe de la oposición, el instante preciso para que la oposición golpee con tal contundencia que pueda noquear a Maduro. Y es que haciendo un claro análisis de la situación, se entiende que Nicolás Maduro solo tiene para emplear la misma represión que le ha valido al chavismo durante los últimos 25 años. El régimen decidió que la única forma de ellos le garantizaban mantenerse allí en el poder era con la represión. Una represión que no solamente es para los civiles, sino inclusive para la Fuerza Armada. Hoy por hoy podemos decir con absoluta claridad que ni siquiera la Fuerza Armada hoy en día es parte del régimen. No. Esa bendita represión que ha costado tantas historias de las cuales solo quedan recuerdos, recuerdos de personas que no se observan ya en el horizonte, esa bendita represión que en menos de 30 días significó el encierro y el maltrato para más de mil opositores, opositores encarcelados, enjuiciados, condenados y sin ningún tipo de garantías. Con otras, con otros años de lo que se ha venido haciendo. Luego del 28 de julio, pues solamente en casi un mes, más de mil personas detenidas, sin hablar de los desaparecidos, sin hablar de la persecución. ¿Cuánta gente le han ido a tocar la puerta de casos viejos? Ellos están en un modo donde están absolutamente convencidos que si ellos siguen peleando, peleando y peleando, ellos van a ganar. Iván Simonovic también planteó en su programa que los argumentos de Maduro y su régimen se van debilitando cada vez que más uniformados dejan la fuerza, o cada vez que un uniformado lo traiciona. Simonovic planteó que, Hoy por hoy podemos decir con absoluta claridad que ni siquiera las Fuerzas Armadas son parte del régimen, son ahora unos sometidos de esa represión que está en manos de Diosdado Cabello, quien se ha convertido en el rostro visible de la maldad en Venezuela. Y vaya que tiene toda la razón Iván Simonovic, porque justo en este momento toca recordar cómo se ha referido Diosdado Cabello hacia Simonovic. Dijo en su momento Diosdado, El gobierno de los Estados Unidos no está ajeno a esta operación, refiriéndose al ya casi Venezuela y el ataque de Blackwater. Detrás de todo esto está un personaje nefasto del tráfico de armas, haciendo referencia a Simonovic. Está más que claro que para Diosdado Cabello y su jefe Nicolás Maduro, Simonovic es una auténtica piedra en el zapato, piedra que le está haciendo una llaga enorme, sobre todo cuando Simonovic sale al público a revelar que tiene información clave que podría tumbar a Nicolás Maduro. Obvio que es un dolor de cabeza para el régimen. Así las cosas, pueblo venezolano, la fe sigue intacta. Personas como Iván Simonovic trabajan a diario para ver cómo se puede sacar del poder a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello. Personas como Simonovic, María Corina Machado y El Mundo González están trabajando arduamente para regresarles a todos esa Venezuela libre, esa Venezuela llena de paz, esa Venezuela que le permite a las personas escoger su futuro, dialogar sin problemas, pensar sin problemas. Un poco más de paciencia, porque toda esta lucha, créame, valdrá la pena. Y al final, Venezuela será libre. En últimas, una pregunta para leerlos. Queremos saber qué opinan. Y la pregunta es, ¿crees que Simonovic debe revelar la información que tiene sobre Maduro para una intervención militar extranjera? Te leemos en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video.